Un conflicto que parece tener una nueva vuelta y era el de los municipales de la ciudad de Mendoza, de eso empezamos hablando esta semana. El gobierno de la ciudad les ofrece a los municipales, y así lo anunció Ulpiano Suárez este mediodía, un adicional justamente para sus trabajadores, y así lo leemos, ya está publicado también en Diario 1 de Mendoza. Luego de semanas agitadas por el reclamo salarial de los trabajadores, que no están superando en sus salarios los 12.000 pesos de sueldo, desde la comuna lo que han comunicado es que van a percibir adicionales para mejorar esta situación. El intendente lo informó en conferencia de prensa, dijo que se va a avanzar en dos asuntos. Por un lado, para incrementar el sueldo de los trabajadores después de varias manifestaciones que llevaron adelante y que en algunos casos terminaron con incidentes. Se va a crear un adicional, emergencia 2020, para aquellos que tengan salarios por debajo del mínimo vital y móvil, y el segundo adicional que se va a crear va a ser territorial efectivo y va a significar un aumento del 20% en la clase para los trabajadores que trabajan en la calle. Estamos hablando de seguridad, tránsito, higiene urbana y cuidado de los espacios públicos. El monto, en definitiva, va a ser de entre 2.000 y 3.000 pesos. De esta manera, el intendente, el jefe comunal de Ciudad, le pone paños fríos y logra tranquilizar la ciudad. Por un lado, se crea este adicional y el segundo adicional que se va a crear será para un territorial efectivo, como lo estabas contando, y significa un aumento del 20% en su clase para los empleados que trabajan en la calle.